Aceitunas, pasas, alcaparras, garbanzos, harina, hojas para envolver ayacas, carnes de res y de cerdo han sido los ingredientes y productos más buscados durante los últimos días en el principal mercado popular del Táchira. Pese a la grave crisis que presenta el país, la tradicional ayaca sigue siendo el plato más deseado por los táchirenses. En principio pues muy fuerte, sí, porque anteriormente varios años trabajando con la chura de cenas navideñas para diferentes empresas y ya no es la afluencia como antes. Ya anteriormente era un presupuesto de 100, 120 empleados, ahora no, ahora es mucho más reducido. Por sí pues cada día va subiendo y no se va adaptando a como estén las cosas, ¿sí? Y con los aguinaldos puede aprovechar de comprar esto antes de que se dispare más. Aunque durante décadas era normal ver neveras llenas de ayacas, ahora los venezolanos se limitan a preparar unas pocas con la intención de mantener la tradición. Otros optan por quitar o reducir ingredientes para que les alcance el dinero. Tenemos que reducirlo, por lo menos los garbanzos, pues ya anteriormente se colocaba 4 o 5 garbanzos, ahora solamente son 2, las aceitunas, o dependiendo del cliente que nos diga, no, elimínales las aceitunas, elimínales las alcaparras, de repente entonces baja el costo pero no se gasta en el ingrediente. Pues sí, se le quita la botella de vino que sí flecha a mi mamá, ya se puede comprar porque está cara. Aseguran que aunque muchos ya no tienen parte de esos seres queridos porque han migrado en búsqueda de mejor calidad de vida en otros países, el espacio en la mesa será ocupado por una pantalla digital para sentir cerca a cada uno de sus familiares. Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos. Luz Dari de Pablos